¿Qué? ¿Mi acta de función? ¿Entonces en su carro ustedes no entran? No, vamos a ir caminando con la fe. ¿Seguro? No hay espacio, ¿por qué te voy a mentir? ¿Qué hago? Llena, llenalo. ¿Qué significa esto? ¿Que puedo mentir? Sí, hay que llevarlo. Está bien, bueno, tú vas. ¿Qué tenemos? Arturo. Mucho gusto, Trevor. Trevor, mucho gusto. Arturo, ¿está bien si estás enfrente? Creo que sí. Ok, ándale. No lo sé. Ahora sabes. ¿Tú crees que podamos hacer el...? Vamos a ver. ¿El qué? Es que hay uno, ese que uno tiene que remar contra fuerte, 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 fuerte. Ya. Y de ahí uno agarra, se hunde, los palos lo ponen así y el bote literalmente se hunde debajo del río y ahí sale. No, hermanito, no me hagas hacer huevas. Y de ahí uno agarra, se hunde. ¡Qué dueno, Carlos! ¡Sí, estoy! ¡Sí, estoy! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso, Zanita! ¡Vamos, Zanita! ¡Vamos, Zanita! ¡Vamos! ¡Dalante! ¡Aprisa, Rafa! ¡Aprisa, Zanita! ¡Aprisa, ¡Aquí arriba, vamos! ¡Aquí está! ¡Está muy roca, está muy roca! ¡Suscríbete!